Tras la resolución emitida por el Juzgado Segundo del Distrito con sede en Cancún que ordena detener el vertedero de basura a cielo abierto en la parcela 196 con limítrofe a Isla Mujeres, el partido de la Revolución Democrática en Quintana Roo dio a conocer a través de una rueda de prensa que existen elementos para declarar la contingencia ambiental de relleno sanitario. Leobardo Rojas, dirigente del partido, comentó que al momento de hacer una prórroga para seguir llevando la basura existía riesgo de contaminar las aguas del manto acuífero en perjuicio de la salud, medio ambiente y el aprovechamiento presente y futuro de fuentes de agua de los habitantes de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos. La ley de amparo maneja, la primera cuando uno interpone el amparo es una suspensión provisional para dejar en la materia en que se encuentra el acto reclamado para no seguir dañando a los quejosos, que quiere decir que se suspendía temporalmente para que el juez hiciera los análisis pertinentes para ver si realmente se dañaba un derecho humano, el derecho humano al medio ambiente y a la salud. Después de la carpeta de investigación, el juez hace los análisis correspondientes y logra determinar que efectivamente si hay los elementos suficientes para comprobar que hay una afectación directa a los manto freáticos, al medio ambiente y a la ecología y por lo tanto da la suspensión definitiva. Esto quiere decir que ya no hay más investigación en esta carpeta y ya hoy lo que queda es que el ayuntamiento acate la resolución. Comentó que de parte del partido estarán verificando que se realicen las acciones correspondientes y que se cumpla con lo que marca la ley. Que tiene que dejar de tirar y contaminar los manto freáticos y dejar de utilizar la parcela 196 para que las quiera. ¿El ayuntamiento tiene la posibilidad de reventar este amparo? Claro, la ley de amparo te va a dejar una revisión de amparo que te va a permitir exponer algunos elementos que desde el punto de vista de la contraparte pueda decir que no fueron valorados por el juez federal. Solo que nosotros estaremos observantes del momento por si sale oportuno. Pero en el tema de derechos humanos al medio ambiente y a la salud, derivado de la reforma del 2011, pues ya son más analíticos, entran más al estudio y existe la convencionalidad de tratar de ver que realmente se protege al medio ambiente. Finalmente dijo que lo prioritario es buscar un nuevo sitio para depositar la basura, ya que además se reciben los residuos sólidos de Puerto Morelos y Tislamujeres y debe ser un sitio que no se ubique cerca de zonas habitacionales para no afectar la salud de la población. Con imágenes de Javier Celis informó para Notivision, Joel Pol. Gracias por ver el video.